Un placer. Mi gente, vamos a una breve pausa acá y vamos a seguir en este recorrido. Nos vamos a la Argentina en breve para conversar de otro fenómeno que se está dando en esa parte del mundo, en el sur, concretamente de América. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas. Que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que... Somos americano. Somos americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi, that used to be decent, has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant. And Americano has brought over the top front-line talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano. You won't regret it. Y así está el mundo con Lourdes Subieta. Si el régimen no hubiera podido, no hubiera tenido la posibilidad de cortar internet de tajo y de momento la gente quedó completamente incomunicada entre todos los poblados. Si no hubiera hecho eso, esa protesta hubiera tomado magnitudes mucho mayores. O sea que realmente todo esto lo que te dice es que en general los pueblos nunca terminan de someterse completamente y en el caso nuestro hay una respuesta. Por Americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico. En Perspectiva USA con Dani Alexandrino. A ella le encanta que yo diga que él es el presidente más popular. Está mi amiga Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano en la Florida. Nosotros los conservadores sabemos que a ellos les gusta contar cuentos, les gusta contar historias, les gusta maquillar. Ellos maquillan mucho, muchísimo los números y piensan que aquí nada está pasando, que está todo muy bien. O sea, la economía va perfecta para ellos. Entonces, ellos simplemente lo que quieren es pintar y están, como se dice, haciendo sus cortinas de humo, pero yo creo que ya las cortinas se les están agotando. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. este, 7 Centro, 5 Pacífico. Somos Americano. Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la prensa hispana en Estados Unidos. Esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades. Soy americano. Soy hispana. Estoy informado. A través de una conversación directa. Sobre los temas. Que son importantes para mí. Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que... Somos americano. Estamos de vuelta con la revista informativa. Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por americano. 9.50 minutos hora del este en Estados Unidos y por supuesto el saludo a todos los amigos a que siguen pegados a Buenos Días Americano a través de Americano Media y donde se ha puesto el horno y no precisamente para hacer dulces o pizza o algo de eso o pan es en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Color de hormiga, ¿no? Porque hay que recordar que es la vicepresidenta pero se estaban presentando los argumentos en torno a los cargos de corrupción que estaba enfrentando. Tenemos al periodista y productor, además escritor y conferencista, Leandro Gasco, para que él nos resuma, porque se nos fue el tiempo, Nelson, así que... Sí, sí. Gabriela, un gusto grande, ¿eh? Como nos cuéntanos un poco acerca de este proceso que se está dando en la Argentina en este momento y estas acusaciones hechas por la Fiscalía Cristina Kirchner de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado. Algo que todo el mundo sabía, pero bueno, al final llega a las cortes, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Bueno, el fiscal Diego Luciani ha estado muy bien. Vamos a ver esto en qué depara, porque, a ver, un entramado de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita, hablamos de obra pública, el principal tema en donde, por supuesto, allí se utiliza para enriquecimiento ilícito, para defraudación del Estado y para el lavado de dinero, porque realidad nacional es una causa en la que, fíjate, está implicado Lázaro Báez, Lázaro Báez, empresario, sindicado como testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que Cristóbal López. Están los hoteles, hay diez causas de Cristina Kirchner, que cinco fueron a juicio oral, algunas fueron limpiadas, tocó un proceso de impunidad creado, pero estamos hablando en este caso, cuando hablamos de realidad nacional, de la construcción claramente de rutas, en donde, digamos, a través de una organización mafiosa, criminal, se lograba que un único oferente, sindicado como testaferro de Cristina, y además llegado a los hoteles de Cristina también, y a las propiedades de Lázaro Báez, se enriqueció tremendamente, se habla de 46 mil millones de pesos, y además de las, por ejemplo, 54 obras, se abandonaron, un porcentaje 39 de esas 50 y pico de obras, además también están sospechadas, porque, ¿qué hacían? Bueno, no las realizaban, y en medio de todo el fraude y la corrupción, le daban más plazo, el gobierno le daba más plazo, ¿cuánto de más plazo? Bueno, 700 meses, años, a los empleados o muchos no se les pagaba, es decir, es un entramado de corrupción y de mafia terrible, en el que además hay que tener en cuenta que todo esto se empezó como plataforma en Santa Cruz, en la provincia de los Kirchner, en donde se hizo como un montaje primero, y después se repitió, o se propagó a todo el país, pero tengamos en cuenta, por eso es muy importante lo del fiscal Diego Luciani, porque hay que ver, hay que poner el ojo en él también, no solo por lo que ha dicho el alegato y lo demás, sino porque si hablamos de una organización mafiosa, podría pasarle a él lo que le pasó al fiscal misma, a ver, no nos olvidemos que en Santa Cruz había un empresario, Gotti, Antonio Gotti, italiano, que está mencionado por el fiscal Diego Luciani, en algún momento muere en un accidente, que algunos mencionan como un posible atentado, para dejarle el campo libre a Lázaro Báez, a ver, también está Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina, que fue asesinado en la provincia de Santa Cruz, y que había declarado en la causa cuadernos, es decir, no sé, por un lado esto, por otro lado... ¿Cuán real y cuán peligroso, en dos direcciones tratando de buscar claridad, porque tenemos poco tiempo, Leandro, y hay que tratar de entender, ¿cuán riesgoso puede ser para este fiscal, todo lo que está sacando a la luz, todo lo que está destapando, que como se decía, muchos se sabía, o sea, los Kirchner de la nada, multimillonarios, los Kirchner con dinero en paraísos fiscales, los Kirchner, mil cosas que han estado saliendo, el otro juez que fue asesinado, que tenía igualmente elementos con relación a la participación y vínculos del gobierno argentino, y concretamente de los Kirchner, y cómo pararon en el tema del atentado a la AMIA, que ahora ha salido mucha información, pero ¿cuál es la perspectiva real de este juicio? Bueno, a ver, vamos a hacerlo en concreto, la perspectiva es complicada, ¿por qué es complicada? Porque por más que la sociedad deje a Cristina como una gran ladrona, como una corrupta, como una mafiosa, lo mismo podrá hacer con su marido y con su entorno, la corrupción en la Argentina es sistémica, y para que esto se produjera, que debieron, a ver, hacer la vista gorda a jueces, políticos implicados de partidos y oposición, es decir, empresarios, un montón de cosas. En cuanto a qué puede pasar con este juicio, vamos a ver las instancias. El del hotel Los Auses, en donde había lavado de dinero los hoteles de Cristina, un tribunal oral lo absolvió y pasó a casación y todavía no se definió. Yo lo que pienso que van a hacer es dos cosas. Por un lado, lo que está buscando el gobierno, además de hablar de la inscripción, es intentar que se alargue todo más. Entonces, a ver qué es lo que pasa con esto. Algunos dicen que pueden dar 10 años, le pueden dar 16. Otros dicen que esto se va a resolver en primera instancia, se va a conocer el primer valedicto, digamos, a principios del año que viene. Entonces, lo que puede pasar es que vaya a casación que tarde un año más y después pueda ir a la Corte Suprema que puede tardar de uno a cinco años. O sea, se va a alargar. ¿Y qué más puede pasar? Ella, Cristina, cumple 70 años en febrero, podría tener prisión domiciliaria y si arreglan que le den tres años, directamente la prisión quedaría en suspenso. O sea, una gran aventura y una manipulación, ¿no? Pero lo interesante de esto es que no termina por ahora. Lo que sí quieren es terminarlo antes de las elecciones porque el año entrante hay elecciones a presidencia en Argentina. Así es que todo tiene esa connotación de que no quieren estar como que ingiriendo porque hay que recordar que también está ese componente político. Leandro, gracias de verdad por este contacto de Buenos Aires para Buenos Días Americano en Americano Media y esta información de lo último que está aconteciendo en este caso. Reiteramos, la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de integrar una asociación ilícita para defraudar al propio Estado del que ella era parte. Nada, eso es bandidismo, no hay que decirlo. Pero bueno, gracias de verdad, Leandro, por esto y la invitación a la gente a seguirnos durante toda la programación por supuesto a Jolie y la cobertura especial que va a tener Americano Media desde Dallas, Texas. Usted ya va rumbo al aeropuerto para tomar su avión pero ya hay un equipo que se encuentra en Dallas y lo invitamos a esa programación especial a partir de mañana, jueves, viernes y sábado todo lo que tiene que ver con el CIPACA, un despliegue impresionante y le vamos a estar mostrando también imágenes detrás de cámaras para que usted vea todo lo que acontece no solamente desde allá sino desde aquí también desde Miami el High Quarters de Americano Media donde estaremos nosotros llevándoles a ustedes toda esa información por supuesto y mañana estaremos aquí desde los estudios en Buenos Días Americano ustedes estarán en Dallas así que tendremos también una programación especial. Cómo no, gracias a todos por la sintonía nos estamos viendo ahí vamos camino al aeropuerto ya de inmediato y estaremos desde Dallas. Gracias, siguen con la programación de Americano Media y a todos ustedes buen día. Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Nelson Rubio Yoli Cuello y Gaby Peroso Buenos Días Americano de lunes a viernes en vivo desde las 7 a.m. este 6 centro 4 pacífico por Americano Soy americano Soy hispana Estoy informado A través de una conversación directa Sobre los temas Que son importantes para mí Por las personas que entienden mis valores De dónde vengo Y hacia dónde voy Es por eso que Somos Americano Somos Americano Esta venta de Radio Mambí y las estaciones parecidas a Mambí a un grupo que está financiado por Soros es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza